Música Bueno chicos, estamos aquí en otro vídeo para el canal, ¿vale? Vale, nada, hoy vamos a pasar check porque llevamos ya 6, esta es la sexta semana de fase de descanso, de regulación y demás Ya me hice la analítica, me han dado resultados, se los ha pasado Santi Y esta mañana he hablado con él porque hoy ha salido el calendario del NPC, bueno del IC Pro League, de la categoría Open y demás Ya hemos visto, yo creo que tengo unas 6 fechas en mente, todavía no voy a decir nada, un poco, ni en la aproximación de cuándo va a ser Pero hoy le tengo que llegar a pasar check, hoy he pesado 120 en ayunas exactos, 120 de 0 prácticamente Y la verdad que tengo ganas de empezar preparación porque ha sido 6 semanitas de desconexión bastante grande Sobre todo también bastante molesto a nivel articular en el hombro, al bajar un poco el tono muscular el hombro se me sale un poco Y nada, vamos a entrenar pecho, luego hago check, se lo pasará Santi y de ahí vamos a encarar un poco ya la temporada 2024, objetivos Ajustaremos un poco, vemos cuando empezaremos la preparación Y con muchas ganas chavales, con muchas ganas de 2024, de empezar preparación, de mejorar y de sacar una nueva versión Así que vamos a hacer un entrenador rápido, de pecho, que ahora tenemos bastante poco volumen Y conforme empezamos preparación, tenemos que poner los primeros fuertes, primero nos pongamos fuertes y ya empezar a bajar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El peso libre de cara a cuando empecemos ya la preparación, ahora que vamos a hacer un pequeño volumen yo creo. O al menos recomposición corporal. Pero es que me está pesando 40 por lado. Pero que me da vergüenza, te os lo juro chavales. He hecho antes 10 reps. Vamos a hacer 3 series lineales con 40 por lado. Y me pesa, pero es ser un cuarto ejercicio último. Pero que me da vergüenza, la verdad que me da vergüenza. Tengo que ponerme fuerte otra vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Su puta madre! ¡Fuuu! Nada, sí. Joder, tío. Esto es humillante, pero bueno. Semana a semana nos haremos más fuertes, chavales. En breve se empezará la preparación. Vamos a hacer ahora ya dos gradillos de tríceps, abdomen y al posing. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora veré, ahora lo hablaré, ¿vale? Porque me acaba de pasar la dieta, la acabo de ver ahora entera Con la que empecé la preparación El entrenamiento y todo ¿Qué te ha parecido la dieta? ¿Por qué te he escuchado ahí decir What the fuck? Pues a ver, hemos bajado un poco, hemos bajado comida O sea, cantidad de carbohidratos Y hemos subido un poco la cantidad de proteína Pero... No sé, creo que la voy a llevar bastante bien Porque la cena como menos La merienda también un poco menos Y eso va a hacer que al día siguiente me levante con más apetito Voy a empezar con el cardio En ayunas A ver si lo empiezo ya Y voy cogiendo el ritmo y demás Porque en esta fase no he hecho nada de cardio Me ha dado mucha, mucha pereza levantarme Y encima Me ha dado mucha pereza hacer el cardio en esta fase Creo que necesitaba un poco descansar, dormir Encima yo soy una persona que siempre No sé cómo lo hago Me acuesto tarde Me acuesto a la... Sobre la una a la noche Incluso dos a veces Y es que levantarme la alarma Que me suena a las 7 Para hacer el cardio Es que se levanta Peter Y más ahora que estoy en una fase más de descanso Así que nada Chicos, estás en mi estado actual Es un físico más destrozado Más destruido que vais a ver hasta la fecha En esta fase de preparación ¿Qué peso estás? 120 120 en ayunas Y a partir de aquí Va a ir todo a mejor Vamos a ponernos las pilas Ya tenemos más o menos Una estimación de las fechas Que no os la voy a desvelar aún Pero ya tenemos las fechas para... Una estimación, ¿vale? Porque al final A final de... Cuando estemos llegando a esas fechas Veremos Qué campeonatos elegimos Si llegamos en forma Si no Pero tenemos ya un objetivo Más o menos Para el que trabajar Y... Y no hay tiempo que perder Si puedo aprovechar 5 días más Los voy a aprovechar Y de aquí Intentar buscar mi mejor versión Que la voy a conseguir 100% De cara a este 2024 Espero que el hombro también me respete un poquito más Ahora cuando empiezo preparación y todo Que siempre me suele... No sé Me suele doler menos Cuando estoy en preparación y demás Y ya está, chicos De verdad Empezamos ya serios Nos ponemos ya rumbo a los 2024 Y de verdad, chicos Que mil gracias por el apoyo siempre Espero que en este año 2024 Sigamos creciendo toda la familia Y ya sabéis que tenéis mi código YOPIS En la voz de Eugenics 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 y demás Y todas las compras que hayáis con mi código YOPIS En sobre todo Eugenics Entráis en el sorteo que hago cada mes Este mes va a ser un entrenamiento Conmigo Grabado para YouTube Con un entrenamiento Luego nos llamamos de comida o de cena Os regalaré una cesta de Navidad de Eugenics De unos 300€ Y os daré una vuelta en el coche Si queréis, ¿vale? Así que nada, chicos Suscribíos que es gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!